Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 3 Nemesis, estoy muy malito de la garganta, ¿vale? Muy, muy, muy malito, pero el show debe continuar y me lo quiero pasar ya, en teoría, bueno en el anterior episodio me dejé una cosa aquí en el hospital, así que ahora me toca revisarlo, me había dicho a mi mismo que lo revisaría antes de... antes de empezar, pero bueno, bueno estamos en el hospital, vamos al ascensor y a aquellas dos salas supongo, es que no, tampoco se me ocurre que más, bueno mi idea es terminarlo en una hora y media o así, aproximadamente creo que es lo que me va a quedar, tampoco creo que me quede mucho más, una hora y media o así, al piso 3, me sorprende, me extraña un huevo que el 1 y el 2 no estén, o sea, porque explícitamente el 3 A ver, ¿dónde está la sala aquella que fuimos pero que no vimos nada, esta, no? ¿Era esta o la anterior? Creo que era, no sé, una de las dos, voy a revisar mejor a ver si... ¿Dónde tengas arclay? Era esta, pero no, esto al ponerlo ahí no hizo nada No es como si pudiera ponerlo ahí Puedo ponerlo en una de estas dos ¿Esto es algo? Parece que se ha puesto algo aquí Es que lo puedo empujar pero no sé hasta qué punto A ver... Hay cuatro sitios donde ponerlo, creo que ya lo puse en uno Puedo probar en los otros Vamos a dar un calambre Bueno, para mí todo es ahí volver a entrar Eso hay que ponerlo en algún lado De los del calambre, si no, ¿qué? Por aquí no hay nada, ¿no? Aquí no, aquí no, no, aquí estaban los zombies Aquí conseguimos una, aquí conseguimos una contraseña O sea, tendré el pavo este 253 Tiene que haber algo... Un este numérico En algún lado Se ha puesto algo aquí Pero es que se ha puesto algo aquí Es como súper ambiguo, ¿no? Se ha puesto algo aquí ¡Ah, vale! Ah, hay que ponerlo al lado de la cama Vale, 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 joder, ya lo he visto Vale, 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 es igual que... Vale, al lado de la cama Ok, si es justo la habitación de al lado Si es justo el espejo Es ahí al lado de la cama Vale, 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 joder Bueno, lo iba a probar de todas formas Pero vale, así sabemos Exactamente cómo se hace el puzzle No como el de las piedrecitas Que me cansé y lo puse al azar Está bien que los puzzles están... Vale, entonces Esto hay que traerlo para acá Vale, es ahí, es ponerlo ahí De hecho hay un primer plano, o sea que Suponemos que sí Lo traemos para acá Me vengo al otro lado Empujamos Y ahora para el fondo Muy bien En teoría me falta el vial Para... Para inyectarle la... La trasta ¡Ah, míralo! 253 Para inyectarle la trasta Esta... Agile ¿Estar aquí? Sí, parece... Parece ser eso Pues ya está tío, ya me puedo ir Base de vacuna ¿What? ¿Y la vacuna? ¿Ah, la guardé en la caja? ¿Eh? ¿La guardé en la caja? Entiendo que sí No... No puede ser que la haya perdido Si todo esto ya lo hice ¿Puede ser que no guardara? Una mierda Yo guardé Sí que guardé ¡Adiós! Mmm... Sí que... Vale... Sí, porque estos dos tíos son nuevos Así que... Entiendo A ver... Tiene que estar aquí la vacuna entonces ¡Ah, cojones! ¡Qué susto! Vale, ahí está Vale, me voy a tomar esto ¡Ahí está! ¡Vacuna! Vale, pues lo voy a coger todo Por si acaso se lo pudiera dar a Jill Espero que sí, que todos los objetos de... De Carlos se los de a Jill ¡Oh, fuck! Parece ser una bomba de tiempo Esto que lo ha puesto el otro ¡Seis segundos! ¿Qué dices? ¿Solo pasa ahí aquí? Joder, que suena la más gorda ¡Adiós, hospital! ¡Madre de Dios! ¡Porque todo en Raccoon City explota! ¡Todo explota! ¡Qué manía! Pero escúchame ¿Cuántas bombas había puestas? ¡Todo Raccoon City explota! ¡Todo! ¿Cuántos edificios hemos explotado ya? ¡Me cago en Dios! ¡No para de explotar Raccoon City! Bueno, vamos a hacer un guardado de los que me gustan a mí ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Quiero! Vale, espera Un momento Por si acaso, no quiero repetirlo ¡Ah! Ahí está Perfecto ¡No me toques! ¡Ah! ¡Dios, qué asco! Vale, a ver, Gil ¿Eso es el sonido del Nemesis, no? ¿Esta musiquita? Sí Sigue por ahí vivo ¿En serio? ¿Tú crees? ¡Veneno! ¿What the fuck? Me ha puesto veneno ¿Tú crees? Por aquí, ¿no? Sí Por aquí, recto No sé qué le pasa al botón de options Que se hunde como un montón ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Ahí está ¡Hola! Ya va miedo, eh Míralo Pero no te quedes mirando, Carlos Gírate, por Dios ¡Uh! Déjame Mientras mira la puerta no entra Te voy a llegar hasta Gil Bueno, ya no viene ¡Adiós! Joder, que asco De bicho Además, que ahora me persigue a mí solo por... Por inquina, eh Hala Toma vacuna ¿Estás bien, Gil? Toma una metralleta Está medio vacía, pero bueno ¡Hey! ¿Estás bien? Sí ¡Para! ¡Para! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Ese monstruo no se despega! ¿Qué? Pensé que nos matamos a esa cosa Ya, pero... No le pegaste en la cabeza Sí, porque por algún motivo no puede entrar aquí Porque es sagrado Carlos ¿Crees que es inestable? No No Si... Si sangra no es invencible Es la ley Seguro de algunas cosas ¡Oh! Y... Una buena noticia Nicolai todavía está vivo ¿Nicolai? ¿Estás seguro? Sí No sé cómo Pero sé que es nuestro enemigo No sabes cómo Pues... Fácil Te ha intentado matar Dos veces Con seguidas Vaya No me vas a dar tus objetos Hijo de puta Hostia Estos son mis objetos ahora Bastante mal, eh Bastante mal, eh Bueno, a ver La manga no la vamos a dejar Esto aquí Tenemos la C ¡Once pistola! ¿Qué dices? ¡Once! ¡Once! ¡Once solo! ¿Qué es este desastre? Al menos tengo de granada unas cuantas Bueno Podría ser peor No tengo vida ¡No tengo vida! ¡Aclaro! Las gasté todas ¡Me cago en la hostia! ¡No tengo vida! No tengo vida, eh Nada de nada Ostras ¿Qué hago? Es que la gasté toda contra Nemesis Madre de amor, hermosa Un desastre esto, eh Bueno, vámonos Bastante... Bastante mal de cosas Te voy a decir Bastante mal de suministro Pues la voy a arragar contra Nemesis, tío Que me costó la vida Vaya Supongo que hay que ir donde Carlos Vaya Es la primera puerta que rompes Oye, es un logro No me toques Ah, que viene Ah, no Esta ya no la rompes, cabrón Eh, que bien Han unido las dos salas Entonces no había transición Porque no había puerta Hijo de puta Va a salir, eh Ah Bueno, ha entrado como despacito No está bien porque el Nemesis no abre las puertas En realidad se spawnea en la sala y ya está Ajá, ahí veía la puerta Te llevo una sala de ventaja, bitch Hostia, esta sala era horrible Uff, que mal rollo me da el botón options, tío Ahí está Uy, ya no hay arañas Las ha matado del susto Le tienen tanto miedo como yo No No Aquí no Esta sala es demasiado bonita Aquí no Entiendo que ahora hay que ir al parque Que estaba también cerrado, pero ¿No? Ah, vale Ah, vale Vale, claro Esta puertecita se podía... Decía que un cierre simple Ok Oh, gracias Me va a sacar algo de vida Tío, que Carlos tenía un montón de curaciones Ni que las fuera a usar, ¿sabes? Es Carlos No las va a usar Llave para qué Ah, esto es solo para... Para venir aquí No hay nada más Una foto Foto... Eh, los zombies atacan Perdón Una cintita Vamos a guardar de nuevo Total Tengo muchas cintas ahora mismo Me sobran... Yo creo que si gana todas las veces que viera esta guardara no... 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 No tengo ya problemas De guardado Eh, mira, ojo, eh Si que había otras granadas, tío No las he visto Míralas Míralas Algo me está diciendo Algo me dice Que... Que use el lanzagranadas, eh El hecho de tener 24 Eh... Nada, vamos a usar el lanzaminas Que tampoco le hemos dado mucho uso, de verdad O sea, es que no es tan bueno Le tiras la mina Y como se te acerque Te revienta a ti también Lanzagranadas Pues bueno Espera Me cago en la leche Ahora que me sobran un poco Bueno, sobraron Sobraron una mierda Pero bueno, tengo más que de pistola Vamos a usarlas un poco Me hace gracia lo de La vas a tirar O sea, antes era La llave Que no necesitan La vas a tirar Y ahora es las rechazas I refuse my key Yoyo A ver A ver Hay algo aquí Aparte de las larvas esas asquerosas Me cago en la hostia Que me dejéis en paz Hay dos caminos Este no parece ser real Ah no, si, si lo es Ah vale, vale O sea, había una puerta y un camino En teoría siempre es las puertas antes que las escaleras Pero bueno Ya veremos Adiós Ah He cometido un error Muy grande Ahí he esquivado Cuando no tendría que haber esquivado Pues a esquivar me he quedado parando Me he quedado parado O sea, esquivar Pues ahora cada pequeño Cada poco de vida que ahorre Ahora, fuera No, 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 espera No me puedo disparar ahora Uff, te la llevaste Muy de refilón Pero te la llevaste Llave parque Gracias Tiene algo en la mano Orden escrito a los ¿Qué? Supervisores Condiciones de la misión Bravo 16 Obtener seguridad Muestra de toda la información Relativa a este caso Se va a ir grabar datos del combate Sobre los VCS Destruir todas las pruebas Incluidas los medios técnicos Que tienen los datos Del tratamiento médico Comprar las capacidades De los complejillos de indias Para llevar a cabo la misión Una vez completada la misión Llevar a la zona Recordad que no tenéis ayuda a nadie Que no sea supervisor Ni traer nada Que pueda desviar a donde viene Supongo que Nicolai es otro de estos supervisores ¿No? Son los Los verdaderos De Umbrella Que mandaron para Traicionar a los suyos Y tal Vale, hace Magnum Gracias Nada más Ah Está cerrada Vale Esto será para salir Supongo Pues Para otro lado Ya no me dan pólvora Y eso es malo Porque quiero pólvora Y tengo que pasar al lado de dos ranas Y mi munición empieza a ser un verdadero problema Hola Me disculpa usted Eso es un poco injusto Porque he esquivado como 3 o 4 veces Para al final me han acabado dando En fin Podría haberlas matado antes Me hubiera ahorrado 10 gustos Para la batalla final de Nemesis tendré que aprender a esquivar de verdad Pero de verdad, en plan que no me puede dar ninguna vez Porque no voy a tener vida Vale Hay un mapa del parque ahí eh Paneo de control para la fuente A ver esa tapadera No Mira, te pone ahí lo que Mapa del parque Ah, eso será abajo Vale, bajo la fuente, no? Está todo esto Voy por aquí Ya está, es un parque pequeñico A ver, esto para que vale Ah, falta una rueda Ah, no Anda, mira, está aquí al lado Pero como sé yo cuáles tengo que abrir y cuáles, no? Ojo! Bueno, no me lo puedo llevar todo Ni siquiera puedo combinarlas Utiliza papelas para tirar la basura Joder, gracias No se me había ocurrido No, no se me había ocurrido A ver Vacío, negro, blanco Blanco, blanco, negro Espera Vacío, negro, blanco Blanco, blanco, negro Uy, ya está Eso es para que salga agua de todas, no? De las cuatro No entiendo que hay que hacer Vacío, blanco, blanco, negro, negro Vacío, blanco, blanco, negro, negro Vacío, blanco, blanco, negro, negro Uy, ya está Esto es para que salga agua solo de arriba Esto es para que salga agua solo de arriba No entiendo la gracia Se supone que hay que vaciarlo No? En plan, para poder pasar Ah, vale Vacío, negro, negro, blanco, blanco Vale Vacío, negro, negro Blanco, blanco Vale Yo pensaba que no podría ni subir Vacío, negro, negro Blanco, blanco No, me he equivocado O sea, no me he equivocado del barro de los rodeles Sino que le he dado al Star sin querer No, es que soy tan tonto Oh, que tienes un número limitado Uy, eso es un problema, eh Vacío, negro, negro, blanco, blanco O sea, hay que cambiar este y este y este y este Ahí está Ahí está Ahora sí Maravilloso Tanta agua de napa aquí No se me ocurre ninguna forma de recoger esas plantas Salvo coger una y a tomar por culo Pero es que, bah Supongo que volveré a subir por aquí, ¿no? Ah, que guardado Oh, fuck Ese es el gusano, ¿verdad? Lo digo porque lo he oído Adiós Sus hijos Sí, a la fuerza hay que volver por esa parte Porque está el... El objeto este Perdón Un pequeño mito que hay que deshacer de los zombies Es que... No... No pueden salir de las tumbas Un hombre normal no rompe un ataúd Por favor, les hagámonos de esos mintos Bueno, supongo que este simplemente estaba enterrado en barro Pero... Tumbas caca, ¿vale? Aquí hace James Otto, su familia recuerda con amor Será uno de los Kickstarter Kickstarter este juego Ah... Será usar la llave Ahí está Me ha parecido que había ahí una pierva roja Bueno... Supongo que aquí también habrá munición Bueno, igualmente hay que volver Partamos de la sencilla base Ojo, ojo Fuck Guaramés Madera que podría prenderse el viento soples desde la chimenea y hay que quemar eso Te lo dice bastante claro Bueno, tengo el mechero Bueno, pero no tiene gasolina Bueno, la gasolina se lo uso una vez Oye, un palo Herramientas de mantenimiento Tubo de hierro Pues no, hombre No cojas el tubo todavía Ehm... Ehm... Mira, vamos a coger una de estas Entiendo que hay una caja al otro lado de esto Coge la otra pólvora Ven aquí un momentico Y entiendo que aquí, aparte de la caja... de la... esta de guardar Hay una caja Gracias Mira, hay un spray Vale, espera un momento Vamos a hacerlo bien Voy a coger la masa de pólvora que me queda Las combino Hago... Ya tengo 3DC Y con 3DC Hacemos la maravilla Ah, no voy a poder Porque no soy muy listo Oh, que tonto soy No tengo visión espacial ahora mismo Es muy pronto, chicos Y son las 10 Joder, son las 10 Tanto llevo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a coger esa polvorita rica, rica Ehm... Ehm... Tenemos un palito Para su buen uso Para su buen uso Ehm... Vamos a hacer bala de magnum Obvias... obviamente A lo mejor podríamos hacer lo otro Lo de la... 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 Munición ácida Pero es que la bala de magnum Me hace como bastante gracia En realidad 24... 24... Si, la verdad es que esperaba Me podría haber dado un poco más Pero bueno... 34 bala de magnum Bueno, no está mal Supongo... Supongo que no está mal No me puedo quejar Ehm... Ehm... Vale... Cojo esto Como no sé que objetos llevo en realidad Vale, no guardo todavía, eh Vamos a quemar eso Y ya si que vuelvo y guardo Pues aún quedaba gasolina ¿La llave? ¿Un pasaje? Ya necesitas el mechero ¡Oh! ¿En serio? Me quito un mechero Se ve una luz por detalle de la chimenea Ok... Allá va el palo ¿En serio? Tira el mechero Ya no lo necesitas Qué raro Es un objeto que nunca diría En plan... No voy a tirar El palo sí, vaya El palo ya lo he tirado, ves Hala, ahora vamos para allá Primero... A guardar Ya no necesitas este palo Ya no necesitas este ojo Lo tiras y... Perdona Sí, sí, sí Tu ojo Ya no lo vas a detectar a partir de ahora Tranquila Jill En toda tu aventura Nunca vas a volver a necesitar tu ojo Señor narrador ¿Está usted seguro? Jill, el ojo Ahora Narrador Senpai Y se quita el ojo Porque le va al sado A Jill Eso está bien Ya no necesitas tu bazo Y tu... bueno O sea, bazo No brazo Bazo Que es un... Una cosica que hay Por ahí No sé, biología mal Lo siento Bazo es una cosa que hay por ahí En el... En el cuerpo humano Y hace... Supongo que... Joder, todavía tengo la panivela ¿Cuántas llaves tengo que no sé si voy a volver a usar? Esta La tarjeta de los stars Y la... Y la cacharra esa La... La de ganzúa Yo las llevo siempre Porque no sé Porque nunca me han dicho que las tire Pero no sé en qué momento voy a volver a usar la tarjeta stars ¿Dónde puedo volver a usar la tarjeta stars? Adiós Aquí, inserta tarjeta stars Aquí en mitad del cementerio Oh Munition ¿Son ácidas? Ah, no Me parece haber algo amarillo Esto es... La llave parque Vale Fax del cuartel general Atención, el proyecto de Raccoon City ha sido abandonado Nuestra maniobra política del Senado para retrasar sus planes es ahora fútil Es ahora fútil Todos los supervisores deben desahogar inmediatamente el ejército de Estados Unidos Va a ejecutar su plan mañana por la mañana Se ha decidido que la ciudad será destruida al rayar el día Muy bien Ah, pues es la primera vez que descubrimos que van a reventar el... La ciudad Ahí... Con fuego Con luz, fuego, destrucción Pues sí, van a reventar la ciudad con... Oh, vaya... Puede faltar llevar tanta tinta, ¿no? No sé Joder ¿Me vas a dejar coger el papelico? Informe del supervisor Por eso, la capacidad de resistencia de los conejillos de indias contaminados es realmente increíble Incluso cuando se les dispara un órgano vital A veces llegan a sobrevivir varios días sin cuidarse la herida Sin embargo, tras una prolongación de la exposición del virus El nivel de inteligencia de los conejillos de indias disminuye Al nivel de un insecto Aunque revivir a los muertos parece como un asqueroso El virus aún puede ser de utilidad Si inyectamos el virus en nuestros povos y los liberamos Pero van a ser en sus unidades y se convertirán en zombies Este problema resultará beneficiar en un futuro En ciertas zonas, el virus parece haber causado la mutación de animales y plantas Quizás sea difícil, pero puede ser una buena muestra para el desarrollo de las bioarmas He oído que existe un caimán gigante Pero solo encontrar una criatura gigante bajo el suelo, vale Hay un caimán, pero en medio se han visto el gusánico No quiero ni imaginarme qué criatura engendra ese monstruo Encontré a Nemesis Si no lo hubiera sabido, ahora estaría contaminado y sería uno de ellos Si todavía anda por la ciudad su misión no ha terminado Los miembros de STARS deben ser muy fuertes Puesto que han sobrevivido hasta ahora, sin embargo no pueden existir eternamente Nemesis solo ataca a los de STARS No ataca a los demás Se ha configurado en el modo automático No puedes tocar nada Es decir, modo manual Bueno, pues sí, esta es la base de Umbrella Que tenían en el cementerio No tiene ningún sentido Vaya Supervisores sería pues eso, el grupo de peña Que estaba a las malas de Umbrella Oh vaya El que faltaba El supervisor No 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 Es la intención de ayudarte ¿Porque no somos nada más Pawns en todo esto? En una manera de hablar Tú eres Nuestros empleadores querían la analisis detallada De los beings zombies Que fueron creados A través de la infección A través de los T-Vans No No Otro mutante El gusano ¿En serio se va? ¿En serio se va? Y no te mata tampoco O sea Ya Absurdo De no matarle tú a él No te mata él a ti No crees Que quizá En fin Me voy a callar Vale As you say A ver Voy a cambiar esto Por Esto Y esto Por esto Y aquí vamos a poner esto también Y así va bien Son granadas Aunque no lo parezca En fin Así va bien Vamos a hacer un guardado de los monitos ¿Por qué no? Porque me da pereza Porque me da pereza coger la cinta de tinta ¡No! ¡Ay que lo he cargado! ¡Adiós! Bastante tonto soy Sí, pues No hay tu tía Hay que Hostia, pero no sé si sea Hostia, pero espérate ¡Hostia! ¡Hostia! Claro, las partidas no se han guardado ¿Verdad? No me lo creo No me lo creo ¡Hostia! No me lo creo, chaval ¡Qué tonto soy! ¡Hostia puta! ¡No me jodas! ¡No! ¡Me pasa por imbécil! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¿Y qué hago ahora? Me lo... ¡Oh! ¡Me lo... No me lo creo! No se ha guardado, ¿verdad? Claro Por definición, no Si guardas una partida Y cargas el estado anterior Por definición No existe la partida ¿Verdad? Cementerio 19 ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! Van distintos ¡Hostia puta! Van distintos, ¿no? Sí, 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 sí Cementerio 19 ¿Sí? Solo hay que volver a la... Sí, 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 sí A la... A la... A la caseca ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Madre del amor hermoso! Qué mal lo he pasado, te lo juro Vale, hay que guardar... Hay que guardar bien de vez en cuando Vale, a ver... Ya los tenemos visto Una buena munición Que es lo que de verdad me interesa ¡Ah, no puedo llevar esto! ¡Aaah! ¡En serio! ¡Hostia! Cago en la hostia Bueno, puedo coger esto ¿Ves como es un peñazo a la cinta, tío? Pues nada No hay que volver a dejar las cosas ¡Hostia! Qué mal lo he pasado por un momento Se está grabando todo bien, ¿no? Un momento Sí, se está grabando todo bien Ahora sí ¡Hostia, coño puta! Vale En fin Bueno, no ha pasado nada, no ha pasado nada Todo está bien, todo está bien ¿A qué hora tengo que irme? Nunca lo tengo claro Creo que a las 11 Pues eso es un problema Esto aquí Esto aquí Lo vamos a coger ya todo Esto ahí, esto ahí Joder, estoy rayadísimo con todo esto ¿Dónde está mi cinta? Hala, ya está, ya nos podemos ir Y ahora guardaré, pero de verdad Ahora me fijaré realmente que estoy guardando Uf, pues qué mal lo he pasado Digo, si tengo que repetir desde Carlos Ya es que me cago en la hostia O sea, todo lo de hoy, básicamente Ya lo haría otro día Supongo que dejaría de grabar y ya está Este tío está muerto ¿Cómo ha muerto ese tío? O sea, aquí no hay nadie O sea, no es que aquí no había ningún zombi ¿Cómo ha muerto ese hombre? Supongo que le morderían fuera y entraría aquí Entonces estaría zombi Misión terminated Return immediately Repeat All supervisors Vale, podemos saltar la escena de Nicolai No me interesa Y ahora Y ahora Ahora bien Ahora Emulación Guardar estado En el 1 Y ahora hemos guardado Ahora es de verdad Vámonos Vale Ahora hemos guardado A ver Tenemos las granadas Tenemos la llaguetita Tenemos lanzas granadas En lanzas minas Y en la escopeta Opa Ahí estás Es aquí el combate Pues sí ¿En serio? Ha hundido el cementerio ¿Te das cuenta? De lo absurdo que es Un gusano zombi Gigante ¿Cómo huía de ese tío? Pero no es como que me haya dejado hacer nada No puedo pasar, ¿verdad? No puedo pasar, ¿verdad? Ah, sí No me toques Hay que matarlo Sí, vaya Ya, ya saldrás Ya Ya saldrás ¿Dónde está? ¡Ah! Espérate Uh, te la comiste ahí, eh Ay, ay, ay No sé si lo estoy haciendo bien Entiendo que sí Solo es un pasillo esto, eh No creo que hay muchos más sitios Bueno, o sea, hay una puerta Pero no parece que pueda entrar ¿No? Vale, está cerrado esto Jaja, ahí te he dado, eh Venga Venga Sal No, no me voy a ver No, no me voy a ver ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que...? Ah Le he tocuto al agua Bueno, pero tampoco sé yo Espera, ahora sí Hasta luego Adiós cabeza Bueno Ha estado bien el combate No das nada No No, no das nada Lástima Useless Sí No voy a... Ah, qué bien No voy a ver animación de escalar la valla En fin ¡Ah! Muy bien Ah, 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 ah Qué asco Arriba Da un momento que tengo que cerrar la puerta Ha venido gente a mi hogar En estas horas intempestivas Ok Ah... ¿La llave dónde era? Que me acuerde Que me acuerde Ah, allá Vale Allá todo lejos ¡Yiii! Tengo hueco Riquísimo Las voy a coger las tres así de gratis De momento Luego ya si vemos rojas Les daremos uso Vayámonos En serio, lo de las hierbas azules tendrían que hacérselo mirar Porque no tiene ningún tipo de uso Es que hay muchas Para la nada que sirven ¿Cuántas veces me han envenenado? Una vez con Carlos Y en aquel momento ni siquiera tenía una hierba verde Estaría una hierba azul O sea, es completamente useless Las hierbas azules Pero bueno Las amarillas sí que están bien El residente del 4 Las amarillas te aumentan la vida máxima Esas sí que molan Son buenas ya, buenas hierbas Luego a partir de los demás juegos solo eran verdes En el 5 no sé si había ni rojas Y en el 6 ya El 6 era un despiporre El siguiente que nos toca jugar es el Operation Raccoon City ¿Vale? La siguiente serie se da Resident Evil Operation Raccoon City Que no es quizá el mejor juego De la saga No lo es Creo que el peor Rechazo la llave Y... Pero bueno, hay que pasar... Me lo quiero pasar Porque nunca me lo he pasado del todo Me lo compré hace un montón de años Cuando... Con mi portátil y mi portátil Y no iba Fue una decepción Pero bueno, yo que sé Y no O sea, me lo quiero pasar Y tampoco es cosa hacerle el feo Yo que sé No es canon tampoco En teoría El Operation Raccoon City No es canon ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Adiós A ver amigo En serio En este... O sea, en este puente ¿Qué cosas podemos hacer? Empújalos alta No te vas para abajo amigo Me encanta tirarte de sitios Ah, vale, que se estaba moviendo sola ¿Cuántos sitios le he tirado ya? ¿Le he tirado un... Tres? Bueno, no, dos sitios creo Ya le he empujado dos sitios Ah, vale, hemos vuelto a Umbrella De pronto Tiene un cierre electrónico Leí toda la tarjeta de acceso ¡Eh, la tarjeta Stars! ¿Te imaginas? Vaya Stars Podríais... Podríais haber venido aquí todo el rato No sé por qué no lo hicisteis Los Stars son miembros de Umbrella Los Stars son miembros Eso sería como el Capitán América haciendo Highlydra Que luego lo volví a leer Oh ¿Te puedes creer que lo primero que he visto es la pólvora? Que buena hamburguesa, ¿no? Que buena hamburguesa, ¿no? Eso es un problema ¡Ah, no! Hay tres y tres ¡Madre de amor hermoso! ¡Qué generosos tú! Tres y tres ¿Y había instalaciones? No, de momento no Esto de momento Son veinticuatro balas más de Magnum, eh No sé si te has dado cuenta Vale Podría ser de lanzagranadas pero en realidad no quiero Aquí el acceso a Magnum Este era el mejor arma Espera Pólvora B Y pólvora A Vale Vale, joder, es que es un lío tú Ah, que muy bien A ver qué más Nada por aquí Ese papel parece algo Ah, bueno Sí, diario del manager Veinticinco abril He cumplido treinta años y me han trasladado estas instalaciones Estoy muy feliz porque el ambiente de trabajo es muy diferente a la vida en la universidad Catorce de mayo Se ha completado el sistema de eliminación Descompone las células de los conejillos de indias con un tejido especial de SCASH Tengo que promover la prueba antes de comenzar con el uso práctico del sistema Puesto que aún no es estable al cien por cien Ejem Cuando terminaba la sala de tratamientos Se cerró la puerta y me quedé encerrado dentro No puedes salir en una hora Supongo que incluso si tienes la tarjeta de llave no sirve de nada si estás dentro Siete de junio están aumentando los conejillos de indias en los que disponemos El sistema no trabaja bien El personal del laboratorio no escucha mis opiniones y empiezo a sentirme muy frustrado Y seis de julio no podemos disponer todos los cuerpos Si la calidad de la medicina líquida no es suficiente buena tampoco Veintinueve de julio aunque las funciones del sistema disminuyen No ocurre así con el número de cuerpos que disponemos El nivel de infección ha aumentado y los anticuerpos que utilizamos nos siguen para la nueva transmutación del virus Algunos trabajadores ya se han contagiado de enfermedad He continuado trabajando pero siempre vivo un arma encima Debo recordar guardar una bala para mí Quiero llorar, no quiero morir aquí junto a que no volveré Juro que no volveré loco si otra vez es muerte Vale Que se fue toda la mierda Pues como en todos lados de Umbrella Es que macho Yo no se yo hasta que punto Cuando os ha pasado esto tres o cuatro veces no decís lo mismo Y si lo dejamos chicos Ya para mañana Mañana seguimos con las armas biológicas De momento vamos a descansar Esto aquí Y otras veinticuatro Me decía que iba a hacerme balas más poderosas o algo así He guardado, creo que no Voy a guardar ahora Vale Estos guardados que se quedan para siempre Incluso trascienden al tiempo estos guardados O sea, me está diciendo que sí No es que no lo sé Vale, no lleva la pistola ¿Debería? Me? Por si acaso Me da es que no sé hasta que punto La pistola va a ser útil ahora Más como tengo que llevar más tanta llave Bueno, las malas pongo volver Ya veremos Yo creo que la pistola ya no Ya nada va a hacer ninguna falta Vale Tenemos escopeta Tenemos de todo Vale, no se vuelve a tapar ahí Ah Ah vaya Vale No No De momento no es por aquí Creo que no me estoy enterando bien Ajá, ahora sí Activada Tenemos corriente No sé qué puerta es esa No, no sé qué puerta es No caigo ahora Ah, qué tonto Oh, qué tonto Oh, Dios, basta Tampoco me parece que me haya hecho mucho daño Vas a ver No se mueve porque oficina con tarjeta de acceso Vale, no tengo tarjeta de acceso ¿Será con la tarjeta Stars? O sea, no Pues ya te digo que no Pero estaría guapo No tendría ningún sentido Pero ya que la tengo ahí Oh, fuck Hola Perdón ¿Qué son tan fuertes estos bichos ahora? Perdón Qué guarro No Qué guarro Me ha cogido por detrás Bueno, sigo bien ¿Qué hora es? Uh, mal, eh Mal, 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 mal Voy a tener que irme Mapa fábrica Vale No tiene dos pisos Fábrica muerta No ha abandonado La muerta ¿Qué es esto? Un disco de estos chungos Vamos a gastarlas Todas ya Perdón Oye, qué guarro Espérate Jope Jope Pero no vayáis por diferentes sitios Veníteos por el mismo Cabronazos Uh, ya está Cero Ya estáis contentos Ya puedo dejar la pistola Pasa que quiero esas hierbas Eso es un ascensor No sé Vale, hemos abierto esta puerta Ah Verificación manual Te lo verifico con la manita Si quieres Pues no No parece por aquí Será para abajo O por aquí Vale, voy a devolver un momento La La pistola Y tal Ala Fuera pistola Eh Me Creo que voy a hacer una hierba triple Con esa No sé O sea, no sé cuántas rojas más me van a dar Pero Creo que voy a hacer una triple Vale No es por aquí, ¿verdad? Si, ¿no? No No voy bien de munición, eh O sea, tengo un huevo de O sea, a ver Tengo treinta y pico de magnum Pero no me gustaría ir por ahí Con la magnum Pegando tiros a los zombies Es algo que me gustaría poder evitar A ser posible Hostia Disco Vale, espera Primero esto Exacto Hacemos la triple Y entonces ya puedo coger la El disco También tengo lanzaminas Que es más una molestia Que un Que un arma con usos Lo siguiente con todo lo que me pegue Con el lance Ah, esto será la La configuración esa manual Puede ser A ver O no Podría ser O podría no haber sido Ah, vale Para abajo Pucha el botón Sí Me voy a tener que ir pensando en ir Me voy a dar Muchísima rabia Pero la voy a tener que dejar A mitad Pero Joder, macho Qué asco Espérate Es que Oye, tío Por favor Cómo escapo de estas mierdas Oye, por favor Basta ya, hombre Pero, pero Por favor Que siguen vivas Ya, ¿o qué? Cago en la hostia Joder, qué rabia, tú De bichos Error Vale Está en la mierda ¡Eh! ¡Eh! Esto es lo que creo que es Claro que es Hombre, no Dos cajas Modeladas Gracias Hombre, pues mira Esto te lo agradezco un montón Me venía súper bien Esa munición Y ese barril Me hubiera venido bien también Ah, vale Por aquí Hay como un botón al lado No sé si tendría que haberlo pulsado Ya, lo siento Me va a dar mucha rabia Voy a dejar esto aquí Me tengo que ir a clase Podría cortar y Seguir luego Pero Buah O sea, no Por eso significa unir los vídeos Y eso significa varias horas de De renderizado Y me da muchísimo pereza Así que la siguiente vez que podamos grabar Grabo y me toque Y lo siento Lo lamento mucho Con clase empieza a las 11 Puedo seguir un Es que me daría todavía más rabia Que darme a nada Muestra de agua Es que voy petado, tío Déjame dejar cosas en algún lado, ¿no? Oh, gracias Me atiende a mis plegarias Esto yo creo no va a hacer falta más Y este momento lo vamos a guardar Ala, ya está Espera Espera un momento Buah, es que si no lo dejo aquí, tío Luego puede ser una liada Seguirá en la planta Puesto que esta planta es una instalación Con aspecto de FAIC abandonada Los ciudadanos entrarán a veces Si esto ocurriera No dudes en dispararles Es decir, en rendirse Arrestados y balos al laboratorio Con unos cogidos de bien Desde que recompensará Mantenimiento del sistema Toda esta planta está controlada Por un sistema de prevención de la epidemia Cuando se detecta contaminación En la sala de tratamiento Un pozos En los especímenes Con descompuestos Como en la hostia La planta se encirará automáticamente Para aislarse En este caso Tendrás que seguir el manual Para abrirla Si la contaminación Rebasa el límite Todo el sistema Se bloqueará automáticamente Luego tendrás que permanecer En la planta Y esperar nuevas órdenes Aquellos abandonan las instalaciones Y permiso de tener las consecuencias Vale Creo que hay que cambiar Este agua limpia Hay que cambiar a algún lado Para que la planta entienda Que está todo bien Porque ahora mismo Está como muy contaminado Y entonces nos la abra Entiendo que es eso Me voy a ir Vale Porque llevamos una hora Y poquito Y en esa hora Voy a hacer dos episodios Lo siento Dos episodios más De una hora y poquito Y ya está Así que Próximamente iremos por ahí Y ahí nos quedan Cosas que hacer Ok Parece que este es el final Así Parece que el final es la planta Me suena un montón Que el final del juego Es la planta Así que no me tiene que quedar nada Pero es que Uff Luego si llego tarde y tal Me la lían Y no quiero llegar tarde Lo terminaré cuando pueda Y ya está Un episodio más Venga Pues nada chicos Un saludo a todos Y próximamente más Hasta la próxima Happy Mom Happy Mom